Que ahora dirige Frontini. Señoras y señores, casi las 9 y media de la noche en Tice Sports, donde se juega la primera nacional, donde se vive el ascenso. Aquí está Defensores y con todos ustedes, Temperley. Lindo cierre de viernes, dos equipos necesitados de una victoria. Y linda remera para los relatores porque se ven bien los números, Pablo. O me puso en un... Rodríguez, sale Pitinari y ahora va la contra con Campana. Pica Tolosa, se quejaba de un agarrón a Leone. El rebote le queda justamente a Peluche. A Leone, si la cambia de frente Barrosales. A Leone la pincha al área, Campana habilitado. Bien Sánchez, lo pasó por arriba Souto. 3 contra 3 y atención con esta. Campana, se desespera la diagonal Tolosa. Viene para Peluche, Peluche, Peluche. Taco Bárbaro está, Chávez la picó, es un golazo. Atención, expectativa en el Pascuale. El punto parece ser el palo derecho de Maldonado, ¿no? Sí, señor. La orden de Franklin. Muy tirado contra el caño izquierdo está el arquero. Defensores buscando el descuento. Atención, la orden del árbitro. Le va a pegar Olivares. Allí va Olivares. Cerca del caño izquierdo. Buen remate del 10. Engañó a todos, pero se le fue apenas por un costado. Esto sigue 2 a 0. Y está bien el aplauso de la platea. Resultado fue buenísima. La de Maravisa Olivares. Buscó el palo del arquero. Nunca se dio cuenta Maldonado. Se fue a la... Gracias por ver el video